y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master del minion desde marvel savangers para continuar por aquí buscando el campamento de la resistencia vamos a continuar por aquí con kamala a ver si encontramos el supuesto campamento a ver por dónde anda les voy a correr dios están muy guapos los paisajes estos pero muy muy guapos al menos sé que hay alguien por aquí venga si un leopardo porque ya estamos otra vez con las marcas estas que parece que un gatete de altas dimensiones hubiera estado afilando las uñas por qué ima me han bloqueado la cámara no podía moverla o sea que me imagino que algo me querían enseñar pero no sé el que era vale tenemos camino por abajo y por arriba por arriba es camino de felinos y lleva ahí abajo otra vez para por aquí arriba no se puede subir a nada no por aquí tampoco hola porque las sombras desaparecen ok vale pues sigamos por aquí no entiendo muy bien el porque de pronto hay que ir por ese camino en lugar de ir por aquí abajo que claramente quepo si agáchate como si realmente te hiciera falta pero vamos que que no no sé supongo que será un poco para dar la falsa sensación de que puedes hacer camino como tú quieras hombre área infecciosa no es buena señal para que nos vamos a engañar si si agachate madre mía que mala no estás comiendo mierda a lo largo de este viaje por dios chiquilla date una ducha cuando termines eh la resistencia aquí está cómo funciona un móvil sin tarjeta cómo se conecta internet y maya los ha encontrado vale a ver os importaría me estoy intentando centrarme no me golpeis todos al mismo tiempo por favor eh vale cuidado con la mierda esa porque parece ser que es caca toma puñetazo 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 venga nuevo objetivo el camino de vuelta sigue el rastro para encontrar la resistencia toma nanocito recurso me ha acercado simplemente a ello porque no sabía realmente qué era pensaba que lo estaba empujando y lo que ha hecho ha sido romperlo simplemente con aproximarme o sea si te aproximas lo rompes ok los saben ya se separan coleccionable es un audio vale el otro día nos puse los audios porque no sé me parece que va a ser tener que estar demasiado tiempo callados bueno vamos a intuir que esto no es el ascensor vale y aquí otro coleccionable no ok vale claramente que continúa por aquí o sea que no hay problema rama saltar ok cuidado con la cabeza ahí bien esquivado los paisajes son la hostia eh o sea toma bien estirado le daba al botón de nuevo que ya me pasó el otro día que le doy al botón pero no me hace ni puñetero caso se ve que hay que estar mirando exactamente al sitio donde joder joder que puto salto acabo de dar no que esta vez no me haya manchado porque vamos esta tía cada vez que pega un salto se revuelca por el suelo vale por aquí se puede escalar normal oh dios la base no me puedo creer que los hayas encontrado tú con un móvil que no tiene tarjeta y no está conectado a internet por tanto y no hayan sido capaces de encontrarlos gente con putos drones y con robots inteligentes mmm perfecto vale allí vamos di que si uuuh 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 espérate que hemos descubierto un nuevo superpoder lo llamamos el mega salto estirapata he tocado ese palo en serio es espectacular porque ahora parezco el puto spiderman hola buenas tardes vale buena esa me quería enganchar de nuevo hay cosas del control que me rayan mucho porque yo creo que han tenido que poner el camino super sencillo hacia donde puedes ir y hacia donde no no había agujero vale porque si no no queda claro o sea porque puedes ir hacia cualquier sitio a ver aquí entiendo que tendré que pasar por ahí arriba pero he intentado saltar por aquí por el lateral y me he pegado un hostiazo porque no me puedo encaramar ahí y por ahí hay claramente un agujero por el que me voy al pozo vale uf justito eh justito la idea es esa pero justita no vayáis a pensar que esto ha sido uf vale ok uf vaya estamos encima de un puto contenedor de combustible que lo mismo se va a la mierda junto con nosotros planazo eh venía a un sitio a destrozar cosas estupendo lo mismo les ha dejado sin el suministro los seis próximos meses porque se está cayendo a tres fps porque ha explotado a dos vale ok en línea general el juego está bien hecho o sea que vamos a confiar en que esto haya sido algo puntual porque vaya tela vaya mierda de explosión eh ábrete sésamo a ver se abren simplemente si las empujas pero parece ser que algunas hay que ayudarlas un poco más claro y fijo que no te han escuchado venir vale o sea fijo eh muy bien puerta de presión abierta tío que era una Walter por favor que es una buena marca la de Walt no rompas cosas Kamala que has llegado tirando un puto contenedor de combustible y ahora le jodes una destornilladora hombre por favor vaya una heroína de mierda chispazo otra vez venga uy le llegan a pegar otro chispazo en la nuca y ya me la dejan medio tonta eh a la tía esta madre mía la sala de control aquí peleamos con el capi madre mía aquí no vamos a celebrarlo apenas es posible que haya traído a todo AIM hasta este puto sitio sabes aquí está el cuartel general de la resistencia bueno ya malo ha sido o trapo sucio en el que alguien ha pintado vale ya a tu rollo como tú lo veas vale por aquí es por donde hay que bajar ahora es cuando viene el capitán americano pega un puño así en todo el pecho por haber entrado donde no debíamos ¿verdad? cosa de abrir esto realmente creo que eh los fragmentos estos servirán luego después para algún crafteable o alguna cosa pero creo que no es de la campaña sino que es para luego después los coleccionables y todas esas cosas vale espérate tienes un nuevo email espera espera a ver tu superpoder es tener unos puños como dos soles quizá haya un interruptor o algo que pueda activar no de pronto ser ingeniera eléctrica o lo que sea pero ok te lo acepto me ha pasado con cuidado no tienes ni puta idea de cables y lo mismo te revientas así y se acaba la campaña coño que tienes brazos extensibles amiga correcto venga muy bien ahora estás colgada ahora hay que volver claro pero tía que lo vas rompiendo todo que tienes manos como pollas todo lo jodes por favor perfecto ya no se me ha vuelto a revolcar por el suelo otra vez y hemos roto otra cosa increíble la capacidad de esta señora es romper cosas pero claro con esas manos pues que esperabas si alien isolation es hulk que lo han dejado aquí para que repare todo esto hulk reparador oh has caído de pie felicidades hola el escudo si o que vamos a llevar nosotros el escudo somos el nuevo capitán américa somos la capitana américa como es que sigue aquí es muy ligero es muy ligero no tiene mierda sabes hulk hulk esperable madre mía hulk sin afeitar perfecto pero estoy apretando en mayúsculas ay estoy apretando en mayúsculas izquierdo que es lo que me han dicho que haga porque se ha puesto a caminar mayúsculas izquierdo ahora si le apetece correr a la señora pero hulk por dios tiene la habilidad de teletransportarse ahora tocale la mano y cántale una nana eso siempre funciona caca no jesús por favor hulk que soy una niña si ya está toma puñetazo puñetazo hulk que esperabas o sea lo mínimo es que te chilles sabes es porque has tocado el escudo sabes o sea no ha captado el mensaje el mensaje es no tocar el escudo de capi wow nuevo nivel abre la pestaña habilidades con tap vale adquirir habilidades usa puntos de habilidad para subir puntos a los héroes y sostener nuevas habilidades sitúa el cursor sobre el icono una habilidad desbloqueada y mantén el botón secundario para adquirirla vale puñetazo de doble cañón vale esto es de pegar golpes ¿no? el ataque pesado ¿tiene que ser esta obligatoriamente? sí ¿no? parece ser que tiene que ser esta obligatoriamente mantener adquirido ¿va a adquirir algo más? no puntos de habilidad cero ok pues venga coño vamos a ver hay un colega que está loquísimo vale tiene que ser con la F para poder abrir estas cosas seguro pero vamos que tú tranquila que va a quedar poco en la cubierta este paso es por esto por lo que te obligan a utilizar o sea o a coger esa habilidad vale ataque ligero me imagino que tendremos que hacer el ataquito ¿ya vas a romper otro contenedor? Kamala por favor tiene pinta la cafetería no es ahora hay que llegar hasta ahí arriba y ahora va a aparecer Hulk ¿verdad? vale estoy mirando por aquí por si acaso hubiera algún coleccionable o alguna cosa vale si no si te has juntado con Hulk pues lo normal es que le cojas el gustillo a romper cosas tiene pinta de que ahí arriba se puede subir o algo ¿desde dónde? no tengo ni idea ¿que se puede? parece que sí a ver ¿podré saltar? no no me dejan no me dejan porque no sale el icono o sea que tiene pinta de que detallino vale ya está hay que activar correcto yo también lo he visto cuando estaba pasando hasta arriba pulso botones y las plataformas se mueven vamos a darnos otro consejo ok y ahora sí ya puedo pasar a este sitio cosa cosa de recoger banda chaleco insignia oh mama nos vamos a poner ahora y brazaletes también nos vamos a poner ahora equipamiento wow cada objeto de equipo equipado cada objeto de equipo equipado Dios aumenta la potencia de equipo general por favor puedes utilizar más veces la palabra equipo en una frase Dios santo vale bueno que básicamente que hay que equiparse cosas es lo que dicen vale nos vamos a equipar una de estas este ya está equipado no puedo ir atrás con el escape me imagino otro objeto que me puede equipar los brazaletes otro objeto que me puede equipar la pechera otro objeto que me puede equipar la insignia vale ¿ha habido alguna variación con respecto a lo que es lo que llevo puesto encima? no ok y de aquí me puede equipar cosas también o que ah vale esto es con puntos de estos vale que básicamente esos puntos se utilizan luego después también para los desbloqueos en la tienda muy bien una palanca rompe algo más por favor bien hecho esta vez no te has caído por un agujero no te has rebozado en mierda y no has roto la palanca bien hecho salir de aquí por cierto se lo preguntabais no los aparatos no hay que tratarlos a puñetazos vale vale y de aquí me imagino que podré llegar pero que haces Kamala por favor eh no me pongas nervioso ahí está la salida es que excepto uno de los botones que hemos pulsado el resto de botones nos podemos haber acercado y darle con el botoncito con un dedo y ya está Hulk los habrá espantado toma Hulk aparece ahora a ver como salgo de aquí ¿qué hago ahora con estas imágenes? toma puñetazo a la cara puñetazo a la cara puñetazo a la cara ¿alguien más? puñetazo a la cara 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 venga contigo ya vamos a jugar de otra manera ¿qué te parece? toma palmada vale más gente por aquí tengo lo de la palmada ya disponible supuestamente así que lo vamos a poner en práctica ya mismo pum palmada vale es con la Q que aprieto el control por inercia oh no un super robot genial es Wall-E vale ataques que no se pueden bloquear vale cuando aparece el iconito este rojo no bloquear toma hasta luego get bugueado boy jajajaja no me vas a llevar a ningún lado toma chócala es que no me hace falta ni esquivarlo vale o sea simplemente le puedo pegar puñetazos hasta que le reviente la cabeza toma toma venga hasta luego bugueadito venga vamos arriba arriba camada toma venga te han ayudado a subir tampoco te quejes dime que ahora voy a llevar a Hulk Hulk destroza y ya está pulsa 3 espérate que me pero por favor o sea porque ahora soy de pronto toma venga a tomar por culo todo el mundo venga como se llamaba pin el este que se agrandaba no me acuerdo yo su nombre que fue líder de los vengadores durante una temporada de hecho aquí hay como mucha peña ¿no? podremos aguantar vale a ver Hulk destroza ya está voy a llevar a Hulk si la verdad que si si lo piensa bien el tema de que Hulk no quiera reventarte la puta cabeza a a manotazos está bastante bien heroicalista venga vamos a ello lo 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 ahora soy un bicho grande reviento robots o sea te dejan utilizarla pero luego después claro cuando vuelves otra vez a tu tamaño normal pues oye ¿qué estás haciendo? ojo que ya tiene camisa y todo me aseguro de que no te mueres y de que no te mato vale vale no 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 puedes ir por ahí sacándole sangre a la gente lo sé en circunstancias normales no pero estas no son normales ay ya está aquí el señor suspiritos doctor banner si soy Hulk la 9 está a 100 kilómetros si tomas la 90 llegas a la parada de autobuses y no sé lo siento estás hablando he pasado mucho tiempo como el grandullón así que y ha vuelto a su ser porque ¿cuánto tiempo llevas aquí? ah pues un par de años sí y también no ha salido la flapa bastante bien mira extraordinario células haciendo cosas de células eso me han dicho por eso los robots de IMA te persiguieron hasta el desierto no exactamente puede que robara algo del servidor de IMA pero a ver a esta no le dieron esa información o sea técnicamente no ha robado nada vamos yo lo veo así se transforma en Hulk y revienta el portátil y luego fue a por el quimera eso es decir demasiado sabemos que había problemas con el reactor es posible que el capi le pidiera que desactivase los protocolos de seguridad y que cerrase las puertas hemos oído mil veces lo de Ley Day Tarleton y Mónica estaban en la cubierta de mando durante la explosión y casi mueren por eso pero esto demuestra que Tarleton no estaba ahí cuando se produjo la explosión demuestra que mentía si queréis comentamos luego por qué Bruce Banner se parece a Jordi Évole mira y si le extendieron una trampa ¿no? Tarleton IMA la supuesta cura no no tiene sentido hay algo que falla tengo un presentimiento tú no y yo pensaba que eras una ladronzuela que quería el escudo del capi pues a poco más en las revientas ¿sabes? ¿amigos? me preguntaba nos ayudaría el señor Stark todo esto se basaba en su tecnología si alguien puede meternos era él ¿no? sí toma la dirección ve a buscarla en la estrada de autobús en la autopista 9 continúa hacia el oeste y llegarás hasta unos viejos amigos que te ayudarán María es buena gente dile que vas de mi parte y muéstrale todo esto pero ya has visto el vídeo sabes que hay algo raro no puedo ayudarte ojalá pudiera pero no eres el doctor Bruce Banner una de las mentes más brillantes y también es Hulk uno de los poderes más destructivos fíjate mira lo que hicimos no sabes lo peligroso que es Tarleton llama a la gente como yo inhumanos dice que somos enfermos agresivos de mentes que esta enfermedad nos matará esa parte ya no yo no lo creo buscaré yo al señor Stark que pelazo tienen todos ¿eh? llévate el escudo del Capi hombre le dé el escudo del Capi y eso sea toda la ayuda que le dé flipo te llevaré ¿en serio? ah bueno por lo menos tengo transporte ¿por qué pero por qué los estadounidenses tienen que beber siempre de un puto bidón? ¿eh? lleva Hulk si absorbe un poc dios genial venga reclámame el vídeo un poquito gracias Bruce I love you venga ahí estamos es que lo bequicio que lo único peor que puede pasar es que se ponga un poco verde y reviente la puta camioneta y tengas que terminar el viaje a pata es lo único que puede pasar hablaba aquí la mayoría de sus cosas cuando Industrias Stark se fue a pique y si alguien sabe dónde está Tony ese es Jarvis este camino debería llevarnos a la entrada secreta al archivo guay pues vamos a hacer senderismo sí ese es el espíritu ¿llevas el pinganillo que te di? sí es prácticamente invisible nice espíritu dejamos el vídeo por aquí vamos a acompañar al señor Bruce Banner a ver si conseguimos que no se convierta en Hulk a lo largo del camino porque se puede camuflar demasiado en esta naturaleza así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao